En Yucumo, vamos por favor a escuchar este diálogo. Lo que a mí más me parece esto, que ha sido ya todo preparado por el gobierno, porque el que da la orden para que se haga todo esto, es el señor presidente de arriba. El señor Sacha Lorenti recibe las órdenes. El señor Sacha Lorenti no puede mover un solo dedo con el tema de los aviones que estaban esperando ahí, y las flotas, o sea, él tenía que haber recibido una orden para que todo eso ya se prepare y tengan que traerlo a los indígenas. Dos, el Sacha Lorenti tiene que darle la orden al comandante general. El comandante general de la policía ordena a los comandantes departamentales para que varios efectivos de varias unidades vayan a Yucumo. Ahora, ustedes son esposas, ustedes son madres también. Yo la veía a usted también en Domenclina, pidiéndole perdón a una de las dirigentes indígenas precisamente, que fue reprimida, que fue víctima de muchos abusos de la policía. Ustedes como madres, como esposas, cuando veían las imágenes, ¿no?, y bueno, sus esposos ahí, ¿qué es lo que ustedes pensaban? Nosotros entendemos que la policía recibe órdenes, pero ustedes ya como personas, como madres y esposas, ¿qué sintieron? ¿Qué fue lo que pensaron en ese momento cuando veían las imágenes que eran duras, no? Bueno, lamentablemente han obrado mal los policías, pero han sido ordenados por desde arriba. Esta ley dice que si el policía no acata, esta ley 101 dice, si no acata el policía es dado de baja, sin derecho a tener ningún reclamo, o sea, automáticamente le da. Esta ley realmente le ha cortado la cabeza al policía, ¿ya? Yo le he pedido perdón a la señora Miriam, porque es mujer como yo, tal vez es madre, o es hija, porque tengo una hija de 26 años. Y le digo, y nuevamente le vuelvo a pedir perdón, porque no hay, o sea, para tanto abuso, Abel ha puesto el scotch, o sea, la pregunta es, ¿quién dio ese scotch? Han llevado por cajas, me dijeron, ahí mismo, los mismos policías que nos han llamado a nosotras, los policías que están sin agua, y les han dado orden de que las agarren, acomode el lugar a cualquiera, sin tener piedad, agárrenlas, y a los bloqueadores, nada. Entonces, vemos con mucho, ahí he visto el mensaje, los dos mensajes del señor presidente, con mucha soberbia, todavía con sus ministros, están con mucha soberbia, y ahora a Sacha Lorenti lo saca para un poco confundir a la sociedad, pero le está dando otro premio, porque va a continuar dentro de todo su estado, de todo este gobierno, entonces, ¿de qué sirve sacarlo? No sirve eso, o sea, no apaga el dolor que tiene toda Bolivia. El señor presidente no entiende que Bolivia entera no quiere que pase, que se haga camino por ahí, pero no sé. Yo le digo, el que es culpable acá, y si me inicia, u otro juicio más, porque tengo uno que me iniciaron, no importa, uno más, uno menos, para mí es igual. El que ha iniciado acá, el que ha dado las órdenes, es el señor presidente, y Sacha Lorenti lo ha ejecutado, juntamente con el comandante general, que actualmente yo lo veo como un cusillo de este gobierno, porque no tiene dignidad propia para poder defender a su institución. Y hoy por hoy, esos policías de la tropa están abandonadas, las esposas, los hijos, están preocupados acá, porque también son humanos, y nosotros necesitamos de nuestros maridos. Bien, vamos a darle paso, por favor, a Santa Cruz, también tiene preguntas, José Garia, adelante. Bien, Ara, gracias. Señora, ¿cómo le va? Gusto de saludarla y volverla a ver a través de los medios de comunicación. Le hago una consulta relacionada a lo sucedido directamente en Yucumo. Estaba escuchando atentamente cómo usted, con una claridad meridiana, está mostrando el orden de mando. Pero, ¿quién, quién comandó el operativo en Yucumo? Lo que estamos haciendo es averiguar quién, porque se están pasando la pelotita como de costumbre. Nosotros vamos a llegar al fondo, porque nuestra institución le va a seguir un juicio al señor Evo Morales por haber, o sea, los ha matado, los ha mandado directamente a la muerte a nuestros maridos. Que tal si se enfrentaban entre ellos y los mataban también. Iban a quedar muchas viudas, muchos huérfanos dentro de la institución. Gracias a Dios que no ha pasado eso. Pero esto es peor que una dictadura. Lo del trato que les han hecho a estas personas, que son humanas, mujeres, hombres, niños, realmente no tiene perdón. Nosotros vamos a dar en su momento los nombres totalmente, porque los policías, que son nuestra familia, esta es una familia policial de tropa, nos van a informar todo desde principio a fin, y nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa, quién y cómo es. Al final, señor periodista, todo se va a llegar a saber, tarde o temprano se llega a saber la verdad. No podemos tapar el dedo al sol. Ahora, la situación de hoy, de los policías, se ha anunciado que van a ir a recogerlos del lugar, pero ¿cómo han vivido estos días? Usted que debe tener comunicación con ellos. ¿Cómo han vivido estos días ahí en Yucumo, sin alimentos, sin dinero? Son hermanos paseños, orureños, o sea, de todos los departamentos y un poco los policías. Usted sabe que no están acostumbradas a la calor, y allá es la calor muy fuerte. Se están deshidratándose, no están comiendo la agua, están tomando de algunos pozos, no tienen dinero cómo sobrevivir, y los compañeros están muy tristes. O sea, la desesperación, que tal vez en algún momento cualquier cosa pueda pasar, porque están totalmente desequipados. Esa es la preocupación de ellos, y querían ellos que se vengan, sin estar diciendo, primero que se vengan los oficiales, luego ellos. ¿Por qué luego ellos? Porque son de rango bajo, porque no son tan importantes. Yo le quiero decir al señor presidente Evo Morales, el policía de rango bajo, como el cabo, el policía raso, el sargento, somos la mayoría en la Policía Nacional. Somos casi el 90% de policías de rango, así bajo como dicen ellos. Así que, por lo tanto, nosotros hemos dicho que si a uno de estos policías, el señor presidente, los quiere enjuiciar, los quiere dar de baja, los quiere procesar, sí va a haber amotinamiento, porque ayer hemos tenido reunión con muchas filiales de los otros departamentos de Esclaspol, que si los meten, o les dan de baja, o cualquiera que se quieran lavar las manos con uno de los policías, o sea, policía raso, cabo, sargento, pues el policía se amotina, porque ya estamos cansados de que seamos manejados como yo callas, o y millas, o las mujeres policías. Lo que le quiero decir, el policía tiene que servir a la ciudadanía. El policía, o la policía boliviana, es del pueblo, no del más. Señora Francisca Tintaya, ¿usted se comunica todos los días con su esposo, o no? Eh, buenos días, programa, yo agradezco mucho este programa. Y decir, mi esposo está aquí todavía, pero yo lucho por los demás, porque somos esposas de policía. Tengo entendido que tienen 20 bolivianos, ¿no es cierto?, como viáticos para cada día. ¿Este dinero les está alcanzando para poder tener un plato de comida, un vaso de agua, un refresco? Eh, el 20 bolivianos que tiene no alcanza para nada. Allá, eh, un refresco, un Pepsi, cuesta 15 bolivianos. ¿Y con qué va a almorzar? ¿Y con qué va a tomar su agua? Y él, este señor presidente, no piensa en eso. Los ha llevado como cañón a ellos, para que estén ahí. Los demás los trae, ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Para ustedes qué es lo que van a hacer el día de hoy? ¿Se van a tratar, o han tratado de comunicarse con autoridades, para que ellos puedan retornar, para que todos los policías retornen? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como esposas de los policías hoy? Bueno, estamos nosotros primeramente, hemos determinado ayer con los policías. Ayer ha habido una reunión con el comandante general Azclarpol de La Paz, han tenido una reunión, pero yo veo que esa reunión ha sido inútil, porque el señor comandante general de la policía no tiene decisión propia. Entonces, hemos determinado mandar una carta al nuevo ministro de gobierno, para que nos reciba. No quiere recibir a los policías y a toda la familia policial, para informar cómo está la situación de la policía. No solamente están abandonadas, la posición económica del policía es realmente muy... ¿Cuándo van a retornar entonces? ¿Qué les dicen? Que ya los van a ir a traer, que ya van a estar acá pronto, que hasta mañana, que ya van a estar... Pero hay que ver, porque son palabras nada más. Y lo que estamos pidiendo es que, si vuelvan a utilizarlos de esa forma, la policía se emotiva. Muy bien, doña Guadalupe Cárdenas, a Francisca y Cana, muchas gracias por habernos acompañado, y vamos a estar atentos, por supuesto, a ver qué es lo que sucede en el transcurso de las horas, en torno a los esposos que están todavía en Yucumán. Muchas gracias. Señorita periodista, para terminar, por favor, yo quisiera llamar a todas las esposas de policías, y tengamos que unirnos a nivel nacional, y decir basta, a todas las cosas que está haciendo este señor presidente, para más enlodar al verde olivo. Tenemos que unirnos todas las mujeres y decir basta. Y no ser manejadas políticamente, sino por nuestra Bolivia querida, por toda la ciudadanía.